¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. ¡Ah! ¡Mes queridos! ¡Ah! ¡Sus un montón de cosas que me interesan! Yo soy un buen yo a ustedes, te lo voy a interesar de ir a correr a ti Porque este es el informe de que hoy 1 de septiembre Vamos a darle primero a todos ustedes, son los únicos videos que te hacen Un peloma interesante, muy diligente, con más temas de conversión Bienvenido a todos, es decir, información, vamos a empezar porque tengo noticia De todo el lado, si hay todo tipo, raza Ya es 1 de septiembre, ya comenzó el mes de septiembre Este mes, si pediste el segundo lote de éxito Este mes te va a llegar Y estoy muy emocionado por eso El primer lote de la cheve se acabó en frega No esperábamos que fuera tan grande Pero el primer lote se acabó en chinga Entonces, ahí viene el segundo lote, ya se está haciendo Y estoy muy emocionado por eso Entonces, si te quieres meter ya a casadeléxito.com Ya puedes ordenar un 12 de el segundo lote Y cuando lo tengamos, en chinga te va a llegar hasta tu casa Pero te llega este mismo mes Y eso va a estar muy divertido Si hay una conversación alrededor de cervezas Vamos a hacer cosas, igual le relacionas con el mundial Vamos a hacer cosas muy divertidas Entonces, asegúrate de estar atento a todo esto Asegúrate de estar suscrito Vienen cosas muy divertidas Y estoy muy emocionado de que la cheve sigue La cheve sigue Ahí vamos Mes número 2 De ahí, damas y cayeros También, nada más lo voy a decir Este 30 de septiembre A finales de este mes 30 de septiembre Se viene un mega anuncio ¿Ok? Es lo único que voy a decir Tenlo en cuenta Ponlo en tu calendario Este 30 de septiembre Se viene un mega anuncio Vienen cosas increíbles El 30 de septiembre El año pasado hicimos una locura Este año va a ser todavía más grande Los que saben, saben 30 de septiembre Ajá De ahí, damas y cayeros Pues vamos a empezar Con tu dosis y de información Lamentablemente son Son malas Y buenas noticias La buena noticia es que no soy Absolutamente nada Pero hubo un atentado Contra la vicepresidenta de Argentina Esta noticia viene Hace cuestión de minutos Acaba de salir de Argentina Y le está dando la vuelta al mundo Aparentemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Estaba regresando a su casa Y una persona Estaba jalando un gatillo De un arma Que no sabemos si es real o no Todavía no se tiene información Pero dudo mucho que vayas Con un arma de juguete Una persona estaba Jalando un gatillo Y pues parece que nada se activó Pero intentó quitarle la vida A la vicepresidenta de Argentina Obviamente se movió El equipo de seguridad Parece que arrestaron a esta persona No tenemos hasta el momento No tenemos información de nada Seguramente estas próximas horas Estará saliendo información Pero hubo un intento de asesinato Contra un político Y esto obviamente es noticia global Cristina Fernández fue presidenta de Argentina Creo que del 2007 al 2015 Y pues hay mucha gente Que está enojada con ella Pero obviamente esto no es justificación Para absolutamente nada En ningún momento se justifica Un atentado en contra de la vida de alguien Sea político, periodista, deportista Lo que sea en ningún momento Se justifica esta clase de cosas Y le tiene que caer todo el peso a la ley A esta persona que atentó contra su vida Seguramente ya le va a pensar dos veces Antes de estar trayendo como acarreados Afuera de su casa para aplaudirle Porque pues la gente en Argentina Y la gente de Argentina no me dejará mentir No se le está pasando bien De acuerdo con el diario español El país, el 80% de los niños en Argentina Están en la pobreza en este momento Argentina tiene la moneda más devaluada Este año en toda la zona Y el año pasado fue la segunda moneda más devaluada Nada más por debajo del Bolívar venezolano Estamos hablando de que del 1 de enero de este año Hasta el día de hoy, 1 de septiembre La moneda argentina se ha bajado un 25% su valor Se ha devaluado un 25% Te imaginas tener tus ahorros en pesos argentinos Y que ahora te alcance un 25% menos Y tú hiciste todo tu trabajo Tú hiciste todo bien Pero se te está devaluando la moneda Por mal accionar de los políticos ¿Cómo? Hay gente muy enojada con el actual gobierno Obviamente no se justifica absolutamente nada Pero si quieres como un contexto De por qué la gente estaría tan enojada En el 2012 Yo estaba en Argentina En el 2012 Un dólar era 4 pesos argentinos Un dólar, 4 pesos argentinos El día de hoy ¿Qué son? 10 años después 2022 Un dólar Son como 56 pesos argentinos El precio legal Tú vas al mercado negro O sea, casas y edificios Y por un dólar te dan como 100 pesos argentinos Entonces imagínate nada más Esa devaluación En este momento tienen un problema de fuga de cerebros Hay argentinos escapando a un montón de lugares Y obviamente no se le están pasando bien Porque no están en su país Pero hay argentinos alrededor del mundo Uno de los lugares donde más decidieron escapar fue España Ahorita hay muchos argentinos en España También hay una comunidad de argentinos en el sur de México Y nada La neta es que no se le han pasado bien Hay una luz de esperanza Que es un candidato presidencial Parece que tienen elecciones el próximo año Hay un tipo al que le dicen el peluca Y se llama Milley Y yo he visto entrevistas de esta persona Y él está diciendo Aparentemente es tu economía Sabe de finanzas Y él está diciendo Yo voy a dolarizar el país Básicamente va a eliminar la moneda argentina Y la va a cambiar por dólares Para que todos los argentinos tengan sus ahorros En monedas más estables Entonces él está diciendo Voy a dolarizar Lo cual no es raro Lugares como El Salvador Lugares como Ecuador Lugares como Panamá Usan dólares Entonces no es raro decir esto Y él en este momento Milley tiene el apoyo de mucha gente Pero pues ya sabes Lo que decimos por acá Nada más no te pongas detrás De ningún político No metas las manos al fuego Por ningún político Porque todos cometen errores Entonces pues Ojalá que vengan tiempos mejores Para Argentina Pero yo sé que no se le están pasando bien Un abrazo A toda la gente que está por allá Especialmente a la raza De Córdoba Argentina Y sí Hubo un intento de asesinato A la vicepresidenta De Argentina Lo cual es una locura Es ilegal Y le tiene que caer Todo el peso De esta persona No es la forma De solucionar las cosas De ahí Vamos a caer Vamos con noticias Que vienen desde España Seguimos con noticias Relacionadas con el calentamiento global Hay una comunidad En Cataluña Que se llama La Bisbal El día de ayer Acaba de recibir Un granizo récord En este momento España sufre de sequía Pero las altas temperaturas De acuerdo con expertos Están abriendo el paso A estas mega tormentas Bueno En este lugar Que se llama La Bisbal Empezaron a caer Granizo Tamaño Pelota de Béisbol Empezó a caer esto Hay un montón de videos Que son una locura En donde nada más A todos los carros Se les están rompiendo la ventana Esto no es normal Esto nunca había pasado Lamentablemente Se tiene que reportar Hasta el momento Decenas de lesionados Y un bebé Que perdió la vida Hubo un bebé Que le cayó Un granizo Y lamentablemente Parece que ha perdido la vida Y si Esto acaba de pasar En España Literalmente Hace 48 horas Estamos hablando Que Pakistán Tiene un tercio De su territorio Inundado Y que hay 33 millones De personas Que se han quedado Sin hogar En Pakistán Y estas noticias Van a ser cada vez Más normales Se vienen tormentas Se vienen Cosas increíbles Altas temperaturas Están haciendo Que las tormentas Le está abriendo la puerta A tormentas inusuales Tormentas que nunca hemos visto Y pues Vamos a ver Que es lo que pasa Es muy posible Que se venga Un cambio En el mapa global Y un desplazamiento De humanos Por esto mismo El calentamiento global No hicimos absolutamente nada En lugares como México Se sigue hablando de gasolina Ahí está Ahí vienen mega huracanes También Que Dios nos agarre confesados Noticias que vienen Desde España Están sucediendo Cosas que nunca pasaban Y pues yo estoy harto De estar viviendo Momentos históricos Nada más De ahí Damas y caeros Vamos con noticias Que vienen desde Estados Unidos Ya que Un hombre en Atlanta Está diciendo Que ellos tienen Una cosa que se llama DoorDash Que es como Rappi Es como Uber Eats Es un servicio De entrega a domicilio Bueno un hombre en Atlanta Está diciendo Wey pedí alitas Pedí papitas Y pedí una soda La soda me llegó bien Pero las papitas No me llegaron Y las alitas Estaban comidas Y llegó con una nota Que decía Lo lamento mucho Tengo mucha hambre Y la neta es que No tengo dinero Entonces Hey Renuncio Me comí tus alitas Estaban muy ricas Nada más Esta persona dijo No mames Que chingados Obviamente Pues puedes meter al reporte Lo que tú quieras Pero pues no le pagan Lo suficiente Parece Al repartidor de DoorDash Decidió renunciar Y antes de irse De esa empresa De la cual pues No puedes conseguir referencias Decidió comerse Unas alitas Completamente gratis Que es Lo que opinas Al respecto Honestamente Mis respetos Para todos los repartidores Que ven una pizza Que ven unas papitas Y la llevan Del punto A Al punto B Sin tocarla Yo por algo No soy repartidor Porque yo no me podría resistir Yo si me comería una papita O sea Ay Tienes papitas Si me como una Entonces Abres el ceguito Que nadie te vea Una pregunta Para toda la gente Que son de que repartidores Para toda la gente Que trabaja en la industria De pues Repartir comida ¿Alguna vez Has comido Algo que estás llevando De un lugar a otro? Pregunta seria Que te comes una rebanada Y acomodas la pizza De una forma Para que no parezca Que esté incompleta O te comes una papita Levantas el sello ¿Alguna vez Has hecho eso? Porque siento que yo lo haría Y lo estoy confesando O sea Reza Porque nunca me veas a mí Llegar a tu casa Con tu comida Si algún día Me ves a mí Llegar a tu casa Con tu comida Me comí algo No le entres a ese pedo Pero Si Nada más Que es lo que opinas Al respecto Y me encantaría La respuesta De los repartidores ¿Alguna vez has comido Comida que tienes que mandar De un lugar a otro? Porque yo Yo lo haría Nada más O sea Yo sería muy mal repartidor Yo estaría todo el día Comiendo mugrero Pero bueno Aquí está tu frappuccino No está rico Vamos Que noticias Que vienen desde México Ya que Tatiana La reina de los niños Ajá Esta conductora Y esta artista Que hace contenido para niños Se acaba de hacer viral Y es en este momento Un tema de conversación Porque aparentemente Se filtraron sus precios Para fiestas infantiles Bueno Pues que es lo que está cobrando Tatiana para sus fiestas infantiles Está cobrando 40 mil pesos Por ir Cantar dos canciones Y las mañanitas Sin botargas Y ayuda a partir el pastel Por 30 minutos 40 mil pesos También está cobrando 90 mil pesos Un mini show Por 4 canciones Las mañanitas Con bailarines Y partir el pastel Y está cobrando Show completo 200 mil pesos Con botargas Bailarines Mañanitas Partir el pastel Y la neta Es que hay mercado Para eso Nada más Obviamente La gente se enojó Hubo todo tipo de comentarios ¿Cómo se le ocurre? Honestamente Tú no le puedes decir A alguien Cuánto debe de cobrar Si alguien quiere cobrar 100 mil pesos Por su perra presencia Y así A ti se te hace caro No contrates a esa persona Nada más Cada quien puede poner Los precios que quiera De repente alguien llega Y hace unos tacos De 40 pesos ¡Listo! ¿Tú crees que está más barato De este lado? Pues vete al otro lado Nada más Pero la raza siempre está Como comparando O dice ¡Está más barato por acá! Claro Siempre puedes contratar A tu primo Para que tome las fotos De tu boda No significa Que vayan a ser De alta calidad Ni que vayan a estar Chingonas Las cosas como son Pero Pues sí Es Tatiana Tiene lugares Tiene como 30 años De experiencia Yo creo que está bien Y muchas veces Los artistas ponen precios Porque no quieren ser contratados Muchas veces dicen ¿Sabes qué? Este es mi precio Y es porque no quiero ir Entonces si llegas al precio Va Me aviento las mañanitas Y partir el pastel Pero este es mi precio Porque no lo quiero hacer Muchas veces eso sucede A mi me sorprende Que la gente siempre esté diciendo ¿Cómo se le ocurre cobrar? Cada quien cobra lo que quiera De hecho tú en este momento Si tú quieres Puedes cobrar 100 mil pesos Porque te aparezcas En la fiesta de tus compas Nadie lo va a comprar Igual nadie va a jalar Pero tú ponte tu precio ¿Y por qué chingado Te vas a poner bien alto? Es más Ponte ahorita ¿Cuánto vale tu presencia En una peda? Yo quiero saber Persona que diga Esto está barato Te voy a contratar Para que vengas aquí atrás De estar bailando Y quiero que cortes el pastel De hecho O sea A diferencia de Tatiana Yo no tengo 30 años de carrera Niños Entonces creo que es un momento Correcto para Yo anunciar mis precios Si quieres que vaya A la fiesta de tus hijos Por 300 pesos Voy Canto una canción Sin bailarines Y ayudo a partir el pastel Pero Si me das una rebanada de pastel Podemos bajarlo a 150 pesos Voy sin bailarines Nada más 150 pesos Y una rebanada de pastel Jalo Ahí le caigo a la fiesta de tus hijos Y cantamos todos las mañanitas ¿Ok? No prometo un super show Pero pues al mismo tiempo No mames Estás pagando 150 pesos No esperes mucho de mí Puede que llegue alcoholizado No hay pedo Pero sí Hey Cada quien pone los precios que quiera ¿Ok? Y obviamente hay todo tipo de shows Honestamente cuando los niños están chiquitos Ni se van a acordar de nada Puedes contratar A las botargas locales Puedes contratar A los shows locales que hay En estos Como lugares Que ya hacen fiestas infantiles Y ya Saludos a todos los padres de familia Que se impresionaron por estos precios Cada quien cobra lo que quiera Y pues Todos los papás quieren lo mejor para sus hijos Y pues a darle pa'lante Y hay gente que considera Que eso es importante Y ya Nada más Siempre es una conversión bien tonta Cuando la gente se ofende Porque alguien está cobrando X o Y Como si le tuvieran que dar Explicaciones A todos Porque ellos están cobrando tanto Por su trabajo ¿Sabes? Nada más Si tú haces una pintura Y quieres cobrar 10 mil pesos O 100 mil pesos Tú estás en tu derecho Que si vas a conseguir clientes Es otra cosa Pero tú estás en todo tu derecho De cobrar lo que tú quieras Entonces Ahora bien Nada más Asegúrate de cobrar bien Tu tiempo vale Te quiero mucho ¡Dai! ¡Dame si caeros! ¡Vamos con esta sección Que se llama la Netflix Otra de los grotes de películas y series No necesariamente que sea Netflix ¡Bueno! Ha salido un documental Que se llama América vs. América ¡Ajá! Es un documental del América Creo que está narrado por Carlos Vallarta No estoy seguro Pero Tenemos este documental Que se llama América vs. América Vi el primer episodio Se ve bueno Está bien editado Cuenta buenas historias Tiene buenas entrevistas Pero pues empiezan hablando De esta campaña Que a mí en lo personal Siempre se me ha hecho La peor campaña publicitaria Por parte de un equipo de fútbol La campaña de ¡Odiame más! El América Por mucho tiempo Ha tenido Este mensaje O esta campaña O esta frase De ¡Odiame más! Y es de A mí no se me hace inteligente Y cualquier persona Que sepa marketing Te lo va a decir Todos los equipos Al rededor del mundo Lo que están buscando Siempre son más fans O sea si de repente El Real Madrid O el Manchester United Se van de tour A China O a Japón Es porque están buscando más fans De repente se van de tour Por Estados Unidos Están buscando más fans Quieren vender más playeras No se me hace correcto Y no es opinión personal Nunca se me ha hecho correcto Que el América diga ¡Odiame más! Cuando debería de ser Únete al club O ser parte de los chingores No sé Creo que hay mejores frases Mejores campañas Y el pedirle a la gente Que te odie Una persona que no te conoce Pues va a decir ¡Ah chinga! ¿Por qué? Pues ¿Qué hiciste? Creo que no es correcto A mí se ha hecho La peor campaña publicitaria Que he visto El ódiame más De la América Porque tú quieres Robarte a los fans De los otros equipos Tú quieres cruzar fronteras Y conseguir más fans Por eso la NBA Se va de tour A Londres Y a la Ciudad de México Por eso la NFL También O sea De repente hay partidos De la NFL En México ¿Por qué? Pues porque todo el mercado De Estados Unidos Ya está ocupado Están buscando Otros lugares En donde vender Más playeras Y balones Y boletos Nada más Entonces ¿Qué es lo que opinas? Al respecto Salve este documental Está bien editado Tiene muy buenas entrevistas Te lo recomiendo Me gustó Como está hecho Cualquier historia De cualquier equipo Se disfruta Si te gusta el fútbol Te va a gustar Y tiene ahí Varios momentos memorables Yo no le voy a la América Yo le voy a Tigres Pero esa campaña Que tienen Con la que empiezan El documental De ódiame más Nunca se me ha hecho correcta No es correcto Incitar a la gente A que te odie Cuando debería ser Completamente lo contrario Cuando tú quieres Vender más boletos No debería estar diciendo Ódiame más Cuando no estás llenando El puto estadio Pero bueno Este fin de semana Hay un Tigres Contra América Y obviamente vamos a ver Que es lo que pasa por allá Sepan que lo voy a estar viendo Y ya Así que hay Yo soy Kowong Y esa fue tu 12 Si era información Te mando un abrazo Te quiero un chingo Te deseo nada más que es lo mejor Espero que tengas un excelente Mes de septiembre Pásate la bomba Y el tiempo se pasa en chinga Y eso va a acabar el año ¿Qué tal? Excelente mes de septiembre Vida México ¡Chau!